2 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 14 15 16 16 15 15 15 16 20 20 15 16 21 21 22 22 Yo quiero otro, yo quiero otro. A ver, esto me está loca. Listo, voy a ir para atrás. Lleva a la mano. Lleva a la mano. Si yo le estoy dando brazos aquí unos 600. Aquí unos 900. Un poquito. Hola muchachos. Queee. Es un gusto saludarlos pues. Usted vean aquí. Y este que es aquí. Relule. No, mire pues. ¿Usted vendiendo algo? No, pues fíjese que... Hay una rifa. Hay una rifa pues por allí. Yo compré un... Un marito ahí de la hostelería pues. Pero ha comprado varios también. Bueno, como había... Ya eran los últimos me dijo Lleva. Yo hubiera comprado más. Sí, pues. ¿Y usted quiere decir que es cierto abulado? Es cierto, es cierto. Yo acabo de confirmar que es cierto. Hoy va a ser la rifa. Pues mire pues. Le voy a decir yo una cosa. Uno nunca sabe. El dinerito pues. Hay que tenerlo. Pero también hay que ambiciar más. Sí, bueno. Qué hostil verdad. Nunca hay que confirmar. Si uno con lo que tiene pues. No tenemos ni ambicia. Bueno, que bien ambiciamos. Pero lo teníamos. No, pero bien. Otro antes. Al uno lo vende. Al uno lo quiso vender. Compraron también. Pero mire como estamos lavados. Pongo los pantalones el día lunes. Lavados. ¿Qué aconteciste? ¿De primero viene usted? Yo vengo un cano. Un cano. De corazón le digo. Pero. Ah, qué chingado, güey. No, güey. No, güey. Pues ahí viene allá el mero. Mira pues. Sí, pues entonces. Yo dije. Ya fue cierto. Yo tenía un arito. Dije yo. Se lo compré pues para decirle. Ah, qué chingado, güey. Así. ¿Qué bien va a ir? Ah, sí, pues. Sí, güey. ¿Qué pasó en mi cole camarógrafo? Pues aquí nomás. Aquí dando un recorrido, güey. Ya está, pues. Eh, cuida. Quiere decir que. Por un saltazo, güey. Pues le dije yo. Ahí va. Pucha, pero. Ahí se ha gastado, güey. No, pues no. ¿Cómo creen? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diece. Ocho. Nueve. No más. Ya le confía. Solo diez. ¿No? Así es. Sí, nosotros ya lo hubiéramos podido comprar. Pero nosotros no quisimos. No quisieron. Le tuvimos algo de miedos, el maestro. Siguieron ustedes, pues. Y nosotros también no podemos comprar. Epa, pues todos nosotros lo vamos a ir. Bueno, pues. Qué chingado, güey. Mucho gusto, güey. Mucho gusto, güey. Bueno, pues, amigo. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues los felicito, pues. Los felicito. Este, güey. Este, güey. Este, eh. Le chingonazo, miren. Miren. Miren el andado, este, usted. El andado. Aguambado, pero. Veo. 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 son cinco pesos pobremente y Noemi pues si yo le dije voy a buscar trabajo vaya me dice usted no hay trabajo busca gran sinvergüenza y tal vez yo buscando trabajo y entonces estaba trabajo y pues si que le digo pero es que yo trabajo no hay yo voy a ir de un amigo me dice no no tengo ya doble o si no está tierna la milpa y entonces vaya allí y es que no hay trabajo pero bien de todas maneras así en la vida de uno dijo está coñado aquí camina raro camina como y no tú sabes que es la tuba y no tú sabes que es la tuba y no tú 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 por fin que aún y cierto eso engañabobo ese si imagínese para que lo hayan dejado de aventado ay yo no me quiero pero pero Fidelique que hiciera usted si no anduviera yo aquí te me acabo de refrescar ahorita una idea este es el número 27 este es el número nosotros ahorita podemos ir a buscar una personita por ahí y decirle mire puchica este ya roba ya roba aquí mire aquí aquí andan nadando 5 reales mire papito 5 tablitas pueden andar nadando aquí aquí andan los camarones llaves si este maestrito que tenia algo caro y maño tenia labia nosotros vamos a ir peor y se lo vamos a ir a zampar a vender a tener bolito o bovito que hayamos enfrente al primer si vuelvo le vas a dar al afortunado que lo vendemos pero vamos a ir a decir que este es el ganador y que este es de los que tiene mas probabilidades este es el numero esta punto ya va a ver vamos a ir a ver vamos a ir a buscar algo pero lo vamos a tratar con primordia dos cincuenta cada uno dos cincuenta cada uno hola mechito que menso usted es como agua caída del cielo usted es de los mero mero y es cierto que usted lo tiene en la pura barba ahorita como? usted esta como devana de bondilla lavado lavado cabaleta como devana de bondilla ah si y que onda de bondilla? de brazita como recuerde esta bien tutu mire y la maitrona que? allá vamos aca en la chuza? en lo que hace desde el lugar si y usted? este viejo es picaro este viejo es picaro este viejo es picaro una faldita a la casa la van a buscar mire cinco pesos cinco pesos y como? pues si porque mire esta seria entrada así mire ajá si 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 no me trae trabajo no me he fundido ah no quiero decir por gusto eso no tiene gracia eso no tiene gracia eso tiene que ser nosotros siempre hemos hecho trato usted se acuerda mas antes? si si y para que se consiguiera ese volador nosotros le ayudamos usted me ayudaron ajá ahorita usted esta envijado con ese volador dos ajá dos porque andamos sacando otro oiga tres a la puya no dos tres a la puya oiga pues nosotros siempre hemos hecho trato si de acuerdo mas antes? usted lo pagaba unos realitos comenzamos con gaseosas comenzamos con cosas insignificantes pa de repente fógicamente ya comenzó a subir la tarifa si comenzó a subir la tarifa y de repente a quien? había mas fe ahí cuando vino a ver usted ya había echado el brazo aquí ya tenía ya tenía ya tenía tenía que llamar el tronadero el mero pescuezo no ahora le queremos hacer una propuesta nosotros ahí no quiere que le termine de la otra muchacha? no dejémoslo para otro día que ahorita andamos en algo dejémoslo para otro día usted es mujerero y medio de ahí usted es faldero andamos en algo ahorita usted anda como el olor ve déjeme hacer trato con él mire ya pues si quiere platicar usted con él o a ella como le hacemos ah pero no me está insultando tampoco y ustedes por qué este este así lo tratamos nosotros usted sabe que nosotros todo el tiempo hemos hecho negocios con usted y el negocio que hacemos nosotros pues es negocio legal ahorita anda lavado lavarito mire ahorita mire ahorita este anda lavado 5 pesitos ahorita anda lavado ajá lavado 5 pesitos mire entonces nosotros queremos hacer un trato que dice? le tramo y le hacemos la propuesta le tramo y le vamos a ver que es el trato mire justamente ahora a las a las meras 12 que ya ve que falta que falta? unos 15 o 10 minutos a las 20 a las 20 a las 12 mire hoy va a haber un sorteo pero este sorteo viene para así la colola bien grueso bien grueso y nosotros paquete 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 solo de paquete dígale la cantidad 150 mil reales reales un realito usted va a salir de pobre nosotros le vendemos uno aqui esta mire ahi esta este es el numero veintisiete nueve nueve ese ese es el numero nosotros lo podemos dar a usted por la cantidad de 10 reales 10 pesos 10 pesos dénos vealos pero no mire esta no he visto no lo voy a decir que nos va a quedar mal pero pero ala polla y cuantas veces no hemos hecho trato tal vez con algo otro puede hacer negocio ahorita porque ahorita han descalzo de dinero pero vamos usted va a salir de pobre va a salir de faldero usted no le van a llover y tambien va a tener las viejas que quiera ay como no tiene casi no entonces llévelo no hay 10 pesos que joder 10 pesos 10 pesos 10 pesos 10 pesos 10 pesos 10 pesos hoy lo ha defraudado hoy lo ha defraudado pero es que no es fácil porque usted ya no ya no antes ya gana para ello es que miren muchachos antes que eran 10 pesos es que miren es que miren cuesta llegar a 5 pesos a las mil no es fácil si nosotros sabemos estamos pero 150 mil 150 mil de los un peso de los un peso ahorita no gana 150 de los un peso de los un peso no es que no aquí es que llevo 5 pesos para la cocina vamos a comprar algo vaya 5 pesos entonces que voy a llevar por la casa 5 pesos poniéndole 5 de rebaja 5 pesos no pero no miren usted puede ser acreedor de 150 mil reales tablas también son tablas también cuero de rana y mire usted va a salir de pobre mechito usted va a salir de pobre mechito tiene camisita mire no le lava la ropa así me hacen otra platiquita mire que onda allí maitrónomo pues si pero ya ese es otro pero las bolsas no tampoco esos son otros 100 pesos mire que tal cuándo no hemos hecho trato con mechito cuándo de entre león pero no así que anda escaso y entonces no puede mirar si mechito ya poco falta para la rifa ese sorteo anda pateando ya la hora los camarones así le hacen para qué le andan nadando los camarones mire en la bolsa en la bolsa si un peso dale un peso a desajuste o cuatro bueno que ahorita hoy ha entrado en calamidad y antes que eran cinco pesos no pues dice ahorita no hay o cuarenta pesos de lo que le dan es que mire una crisis que estaba seria va esta bueno entonces Lucho esta bueno esta bueno pero puchica mire usted va a mueblar la casa no tiene nada por cierto en esa casa es muy culo la tiene la casa sola no es que nosotros sea muy dramático pero no tiene lo que es nada pero ni platos tiene puchica usted se llevó a la maitrona y allá a la pura albarda la tiene pero no digan a usted está entregando demasiado puchica pero no me ha hecho puchica venga venga está vivando antes antes lo hacía muy lento como que le pudo le gusta más que la gente ya si si yo estaba seguro que ya teníamos diez pesos pero esta vivando un peso querido mi pueblo pero algo a nada un peso y ahora un peso de esta merda vamos a buscar otro bobito por ahí vamos a buscarlo RORRO que el pollo fue RORRO hola viejo siempre en la rebusca a trabajar como siempre buscando gallinas y patos yo ando trabajando y ustedes quien lo traje para la despensa no es que esto me va a haber fuerza no Juan ahorita ha plateado conmigo es una gran pena que te laje tirar de ese pasillo y este pues se lo lleva así como lo ve este no puede mira un ramón fue a nosotros lo hemos mandado buscando ahí fue una noticia buena a grabar entrevistas a grabar entrevistas le esta viendo bien en ese negocio que voy a andar haciendo ahí tu reguero el sillo esto es para preciso lo vamos a ir al grano tengo cosas importantes que hacer y nosotros tambien no se crea que porque los vea espajuleando dia a dia nosotros andamos ahí y que nos ofrece es que nosotros mire es que nosotros esta es la loteria oiganme lo que le voy a decir oiganme lo que le voy a decir nosotros andamos pequeños tenemos que preparar la rifa ya va señor un minuto nosotros no vamos a poder estar allí yo me encargo de decirles que es el ganador oiganme si usted lo compra este boleto nosotros lo vendemos si ustedes lo han comprado y lo andan vendiendo 15 pesos nosotros lo compramos pero hoy los arrepentimos de haberlo comprado porque tenemos que ir a otro lado no hombre te lo vamos a dar para 10 5 pesos no solo tengo tiempo ahorita 5 pesos de Ramón todo Ramón que son 5 pesos para usted si no se ganan este dinerito ustedes le poden dar chance yo tengo un espacio allí denle un peso un peso con un papel ni apuntar un numero porque ya esta demarcado un peso para que me quiten las hormigas porque a veces me paran formedigueros Chica para allá después Avienté Y no lo avienté ya Bueno, que no Es que sí, hay disculpas que me enojó Es que fue que me enojó Me ha calentado